Gente, bienvenidos a un nuevo video del Deep Seals, bastante rápido e informativo. Si esto lo alargo a 8 minutos, sinceramente, es que soy God. A ver, acabo de entrar a Steam, pero esto parece que ya está a varias horas. Hoy es sábado, 27, y me encontré con esto, que parece que están habiendo los Steam Awards, que es como los premios a los mejores juegos de Steam, depende de qué categoría. Y vi que Dead Seals ha puesto esto, vamos a leerlo. Votarían por nosotros en la categoría con amor y dedicación para los Steam Awards, y ponen aquí los de Motion. ¡Hola todos! Esperemos que estén disfrutando la actualización, todos están aquí. Y nos gustaría preguntarles si se tomarían un minuto para votar por nosotros en los Steam Awards en la categoría con amor y dedicación. Dead Seals está actualmente en la versión 26, luego de 4 años desde su lanzamiento en Early Access, en Access Anticipado. Y muchas de estas actualizaciones han sido gratis, así que pensamos que estamos permitidos de ir por esta, ir por este premio. Y que tengan un buen fin de semana. Y pues nos piden que votemos por esto, y pues, ¿por qué no? Si no han visto esto, sería genial apoyarlos. A lo mejor ganen, o no, quién sabe. Pero si votamos, pues, más posibilidades, ¿no? Quería hacer este video para que sepan de esto. Y si tienen cuenta en Steam, para que voten, si quieren, ¿no? No, al final no me han pagado por decir esto. No, no. ¿Cómo creen? No. Y bueno, yo lo voy a hacer. No sé cómo hacerlo. Creo que simplemente darle a esto ya funciona. No sé si tengo que hacer algo más. A ver. Los premios de Steam, premio a juego del año. A ver qué es esto. Ah, ok. Podemos nominar. Juegos a diferentes categorías. Mira, aquí está. Cursos de The Ghost. Nuka Blaze. Castlevania. Purella. Eon Drive. Ah, claro. Juegos publicados este año, claro. Ah. Aquí hay varias cositas. Ah, vale. Con simplemente darle al check, parece que ya... Ya era suficiente. Y aquí ya sale, ¿no? Pero aquí hay varias cosas. O sea, aquí pueden votar diferentes juegos. No sé si Dead Cells está en alguno más. Supongo que no, porque si no lo hubiesen puesto en ese post. Pero voy a buscar un poco. Ok, he estado viendo. Y claro, o sea, esto es un Steam Awards de este año, obviamente. Y solamente hay juegos... Al parecer solamente puedes... O sea, si tú le das a esto, te salen juegos que tú has jugado. Y que entren en la categoría. Pero también puedes buscar otros juegos. Que puedan entrar en la categoría y que no hayas jugado. Pero bueno, aquí yo no conozco algún juego que no he jugado y que sí entre en la categoría. Pero la única categoría que no es, obviamente, solamente este año es el de con amor y dedicación. Ya que entran juegos de todos los años. Así que, al parecer, no solamente salen 5. Pensé que solamente salían 5, si se fijan. Si le doy a cualquier otra categoría, salían 5 nada más. Pero claro, de los que yo he jugado y han salido este año, solo hay 5. Así que no hay más que me pongan aquí porque no conozco, no los he descargado, no los he comprado. Pero claro, con amor y dedicación, sí. Porque aquí está Dead Souls y hay varios más de los que tengo. Y pueden entrar en la categoría. Así que bueno, ya le he puesto al Dead Souls. Hagan lo mismo. Y bueno, también acá hay varios. Yo lo haré ahora, aunque no sé. Tampoco tengo muchas opciones. Pero si le pueden poner a Dead Souls en esto, estaría genial. A lo mejor ganen y eso. Así que nada más quería hacer este video informativo para eso. Y lo juro, no me han pagado. No es como que tenga un Motion Partner o algo así. Sí. Pero bueno, si les interesa, si les gusta Dead Souls. Si les gusta este juego. Y pueden tomarse unos 30 segundos para hacerlo. Estaría genial, a ver si gana. Pero bueno, solamente quería decir esto. Así que eso. No sé si haya un enlace para ir directamente a esto. Lo que he visto solamente está en la página principal de Steam. O en su biblioteca. Si van a Dead Souls, les saldrá aquí al inicio. En esta noticia. Y le dan aquí más información y salen todo lo demás. No sé si hay un enlace para esto. Si hay un enlace, lo dejaré en la descripción. Vale, lo estaré buscando. Pero si no, pues ahí saben cómo entrar. Y eso. Si les ha gustado, les ha servido esto. O sea, bueno, servido. No sé cómo les pueda servir. Pero si les ha gustado. Y es algo curioso. Pues dejen su like. Y voten a Dead Souls en esto. Sería genial. Y nada. Nos vemos en el próximo directo video de lo que sea que haga. Adiós. Bye. Bye. Adua All ¡Suscríbete!